Estamos informando de la situación que viene afectando al pueblo Aguá del municipio de Ricaurte, a la organización Camahuari, en la cual ya nos informan oficialmente de la muerte de tres compañeros indígenas del resguardo de Pialapí Pueblo Viejo en el sector El Aguacate, una comunidad denominada El Aguacate, muy distante del casco urbano a nueve horas de camino y nos preocupa la situación que viene afectando a estas comunidades por la intensificación del conflicto, de la confrontación y de las muertes violentas en las cuales estamos siendo afectados y que no encontramos las garantías como ciudadanos de este país que nos permitan vivir dignamente con tranquilidad en los territorios. Es un llamado pues al gobierno departamental, al gobierno nacional, garantías que generen confianza porque no podemos todos los días estar reportando muertos por cuestiones de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley. También paralelamente pues tenemos una ola invernal aquí en el municipio de Ricaurte en el día de ayer y hoy pues nos ha tocado que atender también la población Aguá afectada, 49 familias por una avalancha donde perdieron pues sus enseres y viviendas y la cual pues hemos estado atendiendo. Pues han sido estos dos días un poco críticos para el pueblo Aguá, invitarlos pues al apoyo institucional en estas situaciones difíciles que viene afectando a estas comunidades.